Buen día chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? El problema que hemos visto en Bolivia y en muchos países, bueno, yo soy boliviano y por eso más que todo vine a Bolivia para empezar este proyecto, es de que hay mucho talento, pero no hay cómo ese talento se haga conocer. Por el trabajo que hacen, por el talento que tienen, por el club al que se presentan, porque el Club Santa Cruz, si ustedes se dan cuenta, es tal vez el único que ya ha ido a Paraguay dos veces, tres veces, dos veces. No hay otro club que haya ido a Paraguay a representar Bolivia en una competencia de la Comebol. Entonces nosotros tenemos la herramienta de Fútbol Connect, es gratuita, es fácil de usar, ustedes la descargan y empiezan a crear un perfil igual que el de Facebook. Es un perfil donde ponen sus fotos, ponen sus videos. Videos es lo más importante, porque cuando un entrenador o un empresario las ve, ya sea de Bolivia o del exterior, lo primero que les va a pedir es videos. Como el profe dice, tenemos una relación con el club desde hace mucho tiempo y queremos seguir teniendo esa relación, porque queremos que las jugadoras de Bolivia salgan al exterior, aprovechen el talento que tienen, aprovechen el club donde están y aprovechen la aplicación de Fútbol Connect, pero no se olviden, háganlo cuando tengan el tiempo, porque es muy necesario. Gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video